Los leones son animales asombrosos y tiernos a la vez. Su naturaleza felina cuando son pequeñas crías los hace adorables y encantadores. Dos cachorros de león blanco nacieron en el zoológico del altiplano de Tlaxcala, un macho y una hembra de cuatro meses de edad. Fueron presentados al público el sábado en las instalaciones del recinto. Los pequeños leones nacieron el 18 de marzo, pesaron aproximadamente 500 gramos y midieron 18 centímetros. Los cachorros de león blanco Los cuidados en la alimentación han dado resultados favorables en su desarrollo, pues se reportan saludables con 20 kilogramos de peso. El zoológico opera un programa de bienestar animal y reproductivo, bajo este programa en el complejo hay seis ejemplares de esta especie. El león blanco es originario de Sudáfrica, foto, twitter, arroba, notimex. Tú puedes nombrar a los cachorros. El gobierno del estado de Tlaxcala lanzó en su página de internet una convocatoria para invitar a los niños y niñas de entre 6 a 12 años a que propongan los nombres de los leones gemelos. El premio será sorpresa y los ganadores se darán a conocer el próximo 2 de septiembre en una ceremonia en las instalaciones del zoológico del altiplano. Los leones están en peligro de extinción debido a la caza furtiva por su pelaje. Foto twitter arrobas espanol La fecha límite para enviar las propuestas es el 17 de agosto. Los interesados deberán enviar un correo electrónico a la Coordinación General de Ecología, email protected y a través del sitio https2.barrabarragu.gl.gab1jj podría interesarte. Asesinan a 11 leones en un parque de Uganda Andrea Guzmán.